Música Rutas del Vino de Guanajuato es la nueva oferta turística en la que podrás recorrer 5 rutas que te llevarán a conocer diferentes viñedos dentro del estado de Guanajuato. Dos de estas se encuentran cerca de San Miguel de Allende, una cerca de León, una más cerca de Salvatierra y la quinta cerca de Guanajuato Capital. Camino de Vinos forma parte de esta ruta y se encuentra sobre la carretera Silao dentro de la comunidad Sangre de Cristo. Esta es una gran opción para aquellos que quieren vivir de cerca la experiencia de caminar por un viñedo, conocer el proceso de vinificación, degustar un buen vino o simplemente convivir con la naturaleza y disfrutar de los hermosos paisajes. Camino de Vinos cuenta con dos restaurantes que están a cargo del chef David Quevedo, quien ha participado en diferentes programas de gastronomía y ha colaborado con reconocidos chefs. Además, es orgullosamente guanajuatense. Entre los servicios que ofrece este lugar, puedes disfrutar de un día de spa con una vista excepcional, puedes tomarte una copa de vino en una tarde de picnic con degustaciones o alojarte en alguna de las acogedoras habitaciones que tienen. Camino de Vinos cuenta con distintos espacios para tus eventos sociales y abre los 365 días del año. Este es solo uno de los 15 viñedos que conforman las rutas del vino. Proyecto impulsado por la Secretaría de Turismo de Guanajuato para fortalecer la actividad vinícola de la entidad. Gracias por ver el video.